Vamos a ganar el primer paso, por tu culpa hemos conseguido Alivina ¿Si el primer paso? Si Hay que hacer barrita San Antonio, chicas, si hemos ganado, ya Ya, a ver ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Sa pues, una bomba A ver, vamos a hacer ¿Este? Con tu mano Sa, este ¿Cómo es? San Antonio Espérate, espérate ¡San Antonio! ¡Primer paso!